pues aquí me acompaña mi esposa, es la que siempre anda conmigo ¿cuál es la calle Galeana chavalo? ¿cuál es? la calle Galeana Galeana muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, aquí está un vídeo más de aquí de Nogales Sonora, aquí vamos a grabar un poquito de la calle Galeana, aquí en la colonia Sin Fin, vamos a aprovechar para ir a las oficinas de Villaseñor y de ahí nos vamos a ir a la colonia Sin Fin, a la calle Galeana, nos vamos a ir por aquí a mano derecha por la calle Maclovia Herrera por ahí enfrente se llega también a la a la Sin Fin, pero queremos venirnos por aquí por la Maclovia Herrera para que vean dónde están las oficinas de Villaseñor así es amigos, este vídeo es a petición de un seguidor, él vive ahí en Phoenix él quiere ver este, esa calle, la calle Galeana aquí en la Sin Fin, entonces hacia allá nos dirigimos aquí en las oficinas de Villaseñor creo que están abiertas dos días a la semana también lo que lo que quiero hacer es este a los que son de Phoenix de Tucson conseguir el terreno pero que tengan escrituras para que no anden batallando ustedes como están allá en Tucson y Phoenix para que no tengan que andar batallando, andar dando vueltas por lo de las escrituras, salen más caros los terrenos ya con escrituras pero es mejor para ustedes para que ya no tengan, para que ustedes tengan una mayor seguridad de que sus terrenos no se los van a quitar muy bien amigos vamos a ir a pues está cerrado amigos, está cerrado la oficina, que es ahora miércoles miércoles, es miércoles, me había comentado el vendedor que estaban dos días de la semana abierto, voy a hablar con él para ver qué días son los que está abierto aquí a su oficina nosotros andamos viendo lo del terreno que compramos, ya tenemos todos los recibos de pago pero tenemos el papel de compraventa pero queremos un papel donde donde diga que ya terminamos de pagar ahí, las escrituras nosotros pues más adelante lo vamos a pagar pero si queremos arreglar también lo de las escrituras como le había comentado antes de hacer vídeo yo para youtube de los terrenos yo ya había averiguado qué terrenos si se pueden arreglar o escriturar son todos los terrenos que son particulares los terrenos que no se puede son terrenos equidales bueno si se puede pero es muy es muy este muy tardado ahí tienes que dar un licenciado y es un show porque esas propiedades son federales pues el gobierno federal las entregó a los ejidatarios entonces los los particulares también se batalla un poquito para sacar las escrituras pero si se puede entonces por ejemplo para los que son de estados unidos de finis de tucson yo les recomiendo que compren terrenos que ya tengan la escritura le van a salir más caro porque van a pagar el valor del terreno y tienen que pagar ustedes la escritura pero la ventaja es de que ahí ya nadie les va a quitarnos porque ya como ustedes están en eeuu y no pueden estar viniendo a echar vueltas al lado de la escritura entonces es más conveniente ustedes que compren terrenos que ya estén que ya tengan escrituras un seguidor mío de finis compró ahí ahí en colinas ahí con villaseñor porque él me dijo que quería algo barato entonces por eso fue yo que fue que lo llevé yo con villaseñor pero con villaseñor ese es el asunto pues de que si si se batalla un poquito para sacar las escrituras pero si se puede porque son particulares muy bien amigos esta calle es la que está por atrás de las oficinas de telmex donde están las oficinas de villaseñor ya les he grabado videos por aquí aquí si ustedes andan en las infinas las 5 de febrero se pueden venir por esta calle bueno me voy a ir por acá porque está un poco difícil la calle esa está medio escondida me voy a ir por atrás de la de la tienda del mercado rojas también le quiero grabar así para que mi seguidor se acuerde de cuando caminaba por aquí a lo mejor aquí venía el mandado a la aquí al mercado rojas ese mercado ya tiene muchos años aquí en locales sonora aquí en esta colonia esta calle por la que vengo es la justino rosas y esta a la que voy a entrar es la como se llama luiva surto la luiva surto pues aquí me acompaña mi esposa es la que siempre anda conmigo aquí dice que no puede estar sin su mariachi ya esa mentira a resulta mirando no puede estar sin mi reconoce lo a ver según está por atrás de la el mercado rojas esta tienda tiene muchísimos años ahí en esa casa viví a la mina según marca atrás del mercado rojas es esa ah no pero esa no es calle es una hay un entregó un vuelo una vez en esa es la cocina rosa por aquí bajamos ahorita a ver si no se calienta el teléfono está bien fuerte el sol no sé si sea esa calle la como se llama Galeana calle Galeana está medio ah si es bajada por aquí hay una bajada pero se me hace que es esta calle me dio el número no me traté de mirar 165 se rentan casas y departamentos creo que 400 o algo así mira la casa que ya donde está el carro no está que ni el poder buena buena la calle Galeana chaval la calle Galeana la calle Galeana ¿cuál es? si es para la vez sabe gracias es que según me marca por aquí el doble mira esta la guía de estar esa tirada desrojas pero esa calle que está ahí enfrente a mano derecha llega a las 5 de febrero ahí está la Galeana ¿en dónde? está la terracería andale si marca ¿allá atrás? si ahí está el letrero Galeana ah si creo que su papá era dueño de unos departamentos aquí por donde veremos es la Bolivia y aquí a mano derecha es la Galeana ahí está amigos planteados pero no quiere no quiere ser planteados le va mucho la atención me convido que me lo rebate en la calle me dijo hasta el número de cálcer pero no quiero grabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!